De la playa hasta la nieve, estos son los más extraordinarios del mundo viajes por el mundo. A la hora de viajar hay muchas cosas de las que preocuparse y detalles de los cuales hay que estar siempre atentos. Ahorrar dinero, elegir el lugar, el alojamiento, los pasajes en avión y las actividades a realizar. Son algunas de las cosas más importantes que debes planear para que tu aventura sea lo más agradable posible. Sin embargo, hay algo que no es relevante, pero que si lo analizas te puede sorprender bastante. Se trata de los aeropuertos. Por lo general, uno no se preocupa mucho del aeródromo del que saldrán y del que llegará. Pero lo que sí es una realidad es que hay muchos de ellos que son increíbles y que al conocerlos, podrías sumar una nueva curiosidad a tu viaje. El sitio español 20 minutos es, publicó una lista de los aeropuertos más increíbles del mundo y son verdaderamente fantásticos. Desde aterrizar en la playa hasta la nieve, vas a sorprenderte de las diversas opciones. Aeropuerto de Tioman, Malasia. Aeropuerto de Gibraltar. Aeródromo Iserrumbay, Antártida. Aeropuerto de Kansai, Japón. Aeropuerto de Matecane, Lesoto.